¡Hola a todos! ¡Feliz 24 de septiembre! Conmemorando esta fecha, con mis compañeros estamos hablando sobre las diferentes provincias de Santa Cruz. Y hoy les voy a hablar sobre una de mis favoritas, que es Florida. La capital es Samaipata. Florida está situada al oeste de Santa Cruz, que tiene una extensión de 4.132 km2 y más o menos una población de 32.842 habitantes. Por supuesto, ya somos más, ya que estos datos son del 2012 del censo, y ahora ya 2023, hace mucho tiempo atrás. Esta provincia limita al norte con la provincia de Chilo, al sur con la provincia de Valle Grande, al este con la provincia de Andrés Ibañez y al oeste con la provincia de Manuel María Caballero. Florida es una de las tres provincias que forma parte de los valles cruceños. Junto a Valle Grande y Manuel María Caballero. Ahora les voy a hablar sobre su capital, Samaipata, que es uno de mis pueblitos favoritos. Samaipata es un municipio y es una pequeña ciudad turística de Bolivia. Desde el centro de Santa Cruz está a 119 km. Y solo este municipio cuenta con 10.472 habitantes. Pero como dije antes, ahora deben ser muchos más habitantes. Uno de los lugares más importantes de Samaipata es su observatorio astronómico, o más conocido como el Fuente de Samaipata. Este es un sitio arqueológico precolombino. Y pre-incaico de origen chanés. Está ubicado a pocos kilómetros de Samaipata. Y está a una altura de 1950 metros sobre el nivel del mar. Y este precioso lugar fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO en el año 1998. Y es considerada la piedra tallada más grande del mundo. Ahora, hablando un poco sobre su producción, esta provincia es conocida por producir mandarinas, durazno. Actualmente producen muy buenas uvas. Y tienen unos viñedos donde producen muy buen vino. Además de ser lugares muy bonitos y visitados por los turistas. En Florida también se dedican a la crianza de pollos. Y desde ahí salen muchos pollos para toda Bolivia. Lo único que me queda decirles es que la visiten y en los comentarios me escriban que tal les fue. Espero que les haya gustado este videito. Danle like y suscríbanse. Besito.